Y esta es mi última fecha acústica, boludo. ¿A dónde? En todo. ¿En todo? ¿Qué te retirás? No, no, no. Ah, boludo, espera. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Por eso, boludo? Ojalá. ¿Podés terminar en mi programa? No, no, me tengo que ir ya. No, no. Después voy a... Tengo que armar todo. Tengo armado todo, ¿viste? Con una Loop Station, boludo. ¿Con una qué? Una Loop Station. ¿Qué es eso? Ah, sí, una Lupe Era. Hablame, criado, yo, gato. Como el que tiene Marlina Bertoldi. Tiene uno que es genial. Claro. Que bueno, así sale también. Así que... Esta es mi última fecha con guitarra sola, digamos. Ajá. Si Dios quiere. ¿Por qué? Y si Dios no quiere, ¿qué onda? No, porque tengo que meterle... O sea, tengo todos los temas hechos y los tengo que pulir. Pero... Pero nada, tengo que pulirlos a mil. ¿Viste? Tienes ahí perfecto, porque si te sale una pasada mal... No, se una cagada. Se te caga todo el show. Totalmente. ¿Quién dice esto? ¿Cómo? ¿Quién dice esto? ¿Cómo esto? ¿Quién sos? Yo soy Gastón López. Toco bajo el nombre de Gil, por mis iniciales, Gastón Ignacio López. Ahí va. Mis viejos me la jugaron muy feo. Sabés que ya estamos al aire, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo se hiciste junto igual? Me imagino por tu cara. Estaba esperando que digas algo comprometedor a la vida. Algo comprometedor. Sí, sí, para extorsionarme. Ay, Dios, me dio un raquetazo en el baño, boludo. Me siento re mal. Sí, suele pasar, eh. Sí, mal, boludo. No lo hagas antes de una entrevista. Puede pasar, sí, sí. Ah, ¿dónde fuiste a pasear? Y recién fuimos a la Plaza de Orrego. No había nada. ¿Dónde queda? ¿Es acá cerca? Claro, acá a tres cuadras, boludo. Defensa. Uh, no, pero era turbia esa. Buena que te insolían. Sí, me di cuenta un poquito tarde. ¿Te robaron ya? No, todavía no. Bueno, te van a robar la salida. Pero había gente. Claro, a la salida. Yo te voy a robar a la salida. Me conoce muy bien. Posta, Gil, boludo. Me la jugaron, ¿viste? Pero vos también la elegís. Yo le dije. No, dale, vos tranquilamente podés llamarte como Pirulo, si querés, boludo. Claro, me mandé de frente. Es tu proyecto solista. Lo que pasa es que elegir un hombre es muy difícil. Sabés que estuve mucho tiempo pensando en un nombre. Un nombre artístico. Un nombre artístico, boludo. Mirtha Legrán lo logró, dura más de 50 años. Y eso se llama Mirtha Legrán. Y bueno. Creo, va. No, no sé llamar. ¿Se llama Mirtha Legrán? ¿Está chequeado? Sí, obvio. Y Susana Jiménez, creo que no es Susana Jiménez. ¿Vos está? Sí. Mirá. Bueno, ¿cuáles serán las opciones? No, no, es que no había opciones. No encontré opciones. No tengo imaginación. Sí, tu nivel de creatividad. Bueno, pero hubieras contratado a alguien. ¿Contratar a alguien? Sí, un departamento de creatividad. No, no sea tan caro. No hay presupuesto, amigo. Llegó Macri. ¿Cuándo naciste? En el 95. Ah, sos un cachorro, boludo. Sí. ¿Cuántos años tenés? En el 92 hace nada. Hace 3 de noviembre, boludo. Hace una semana. Nombre, oh, feliz hombre. Nombre según calendario. Porque yo me llamo Mariano, pero mi vieja casi me pone el nombre que caía el 20 de agosto, que era Bernardo. Había que llevarlo, eh. Ahí sí, es un peso, boludo. Aparte la época del Dinosaurio Bernardo. Ah, claro. Claro, yo tengo 32 y es como muy... Está de moda, boludo. Sí, el momento está de moda. Los únicos dos Dinosaurios que conozco es Bernardo el Dinosaurio y el jugador Bernardo de San Lorenzo. Claro. A ver, pará, quiero buscar... Mes, el fin de mes. Noviembre. 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 A ver, vamos a entrar a noviembre. Nombre para bebés de la A a la Z al mes de noviembre. Sí, ¿y dónde voy? Buscador de nombre por letra. No, capo. No, no, te están cagando, boludo. Sí, porque quiero ver, porque por ahí te iría... Igual ya no hay chance de cambiarlo, ¿no? No, puede, por ahí sí. Sí, podría. No, calendario de nombre, santo de diciembre. Noviembre. Noviembre, igual. Está bien el nombre solo. No, va bien. Es una sátira a la que me jugaron, boludo, y que ya fue. Porque cuando vas a hacer una entrevista, a ver, me da cosas y acá con nosotros Gil. Gil, claro. O depende de cómo lo diga, está bien. Está con nosotros el Gil de... El Gil, claro. Claro, el boludo este. El boludo este, Gil. O G-I-L, tres razones. Ah, acá está. Noviembre. ¿Qué día? Tres. Pero el nombre de... Demina, ¿me estás tirando? Silvia. Bueno, puede ser. Bueno, ojo, ojo. Fue de que lo tenés a... ¿Y quién era que tenía el nombre de...? Bueno, Abril Sosa, un amigo. Abril, bueno. Abril, sorry, es de mujer. Es de Mina, sí, sí, tal cual. La... La sirenita, se llama Ariel. Pero ese es medio de traba. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, ¿te querés? Bueno, entonces... Bueno, es lo que... Boludo, yo estoy colaborando. Claro, estoy... Silvia, ¿la escuchas tu hermana? Silvia. Silvia. La que vamos a decir, Silvia. O Sil. Bueno, me puede decir Silvia, ahora, antes. Está todo bien. Ok. Bueno, estamos acá con Gil. Con Gil de Silvia. Con Gil de Silvia. Estuve escuchando todo tu disco, que lo estamos escuchando también de fondo, de G-I-L. Está bien, no podemos decir Gil, tenés razón, porque están los puntos, ahora estoy viendo. No es Gil, es una sigla. Es una sigla. Podemos estar toda la noche hablando de G-I-L. No, es que tuve discusiones muy fuertes del tema. Como que todo el mundo me lo recomienda, dice, no, cambiarle por una J, algo, negro. Caretearle de alguna manera, porque... Una J, Gil. Claro, no, ok. No, es que la J... Es que... Aparte ya está, desvirtúa todo. Chicos. Pogámonos de acuerdo. Bueno, este es tu primer material. ¿Qué onda que me estás contando un poco sobre este disco que tenemos sacado? Disco completo, estamos escuchando. Contame un poco. Y este P lo saqué primeramente como para poder presentarme y... ¿Está bien dicho primeramente? No estoy seguro. No estoy seguro. Carajo, pará. Vamos, voy a checar. Vamos a checarlo. Sí, no, te voy a checar. Oye, no sé, te voy a ir indeciso hoy. Primeramente. En principio. En principio. En principio te gusta más. Sobre primeramente y algo más. Duda resuelta. Primeramente, segundamente y terceramente. ¿Es correcto utilizar la expresión primeramente? Primeramente es un albergue. Tiene dos modalidades. Sí, está bien dicho. Pero suena tan mal, ¿no? Suena muy mal. Sí, la verdad. Ahora que me lo dijiste me rescaté y no lo voy a usar más en la vida. Pero... Existe y... Está bien. Claro. Bueno, en primera instancia, vamos. Vamos a la mierda. Bueno, este disco. En primera instancia lo hice más que nada para poder presentar más o menos lo que estoy haciendo. Un EP acústico tranquilo como para poder mostrar cómo son mis letras y a qué apunta mi estilo, básicamente. Ahora adelante, bueno, como estaba hablando al principio, lo que voy a comenzar a hacer es armar todas las canciones en un formato loop como para poder darle un poco más de onda. Para que la gente lo sabe y yo tampoco me hice toda una loopera es entrar en un loop a regresar. Claro. Que repita, claro, un beatlet constante de una tonalidad, de un sonido para que parezca que tenés 80.000 músicos. Y es un boludo solo en escenario. ¿Eso lo vas a hacer en vivo como hace Marilena Bertoldi o lo vas a hacer grabado? No, no en vivo. O sea, en vivo vas a ir grabando. Voy grabando todo en vivo. Si tengo todos los temas armados los tengo que pulir nada más. Eso calculo que para finales de noviembre, diciembre yo voy a tener algunas fechitas. O sea, sos curioso, porque para mí no es fácil loopear en vivo. No, es fácil. Es una... Tenés que tener, digamos, el baterista tiene, viste, tiene el click. Sí. Vos tenés que tener en tu cabeza el tiempo para saber cuándo meter... ¿En qué va a constar la loopera? A ver, qué vas a tener, qué sonido vas a tener. No, todo guitarra. ¿Todo viola? Hago el beat, lo hago con la viola. No sé si viste alguna de ese, a The Sheeran. No me cae bien, el colorado ese. El colorado ese, ese Gil. Pongo ese chabón en vivo y toca con loop. Y hace todo con la viola. Pero solo con viola. Solo con la viola. No, bueno, Marilena te mete también... Aplausos. Y con voz. Claro, las voces sí también. Bien ahí. Hago los coros, pero aplausos no porque necesitas un micrófono que te capte bien el... Pero el tengo que practicar. Te quiero ver. Bueno, cuando hagas eso, traelo. ¿Qué sería? Tu lupera y tu viola, nada más. Lupera, viola y dos micrófonos. Una para la voz y otra para los coros. ¿Por qué si lo haces vos, boludo, de los coros? Porque, ¿qué pasa? El micrófono de los coros va a pancar a la loop. Y si yo estoy haciendo un coro y estoy tocando la viola y no quiero que la viola se grave, si yo toco y hago el coro... Qué difícil. Pero te ahorras la banda. Pero te ahorras la banda. Quise tomar una banda, boludo, un momento. Pero se me pudrió todo. ¿Sabés qué pasa? Obsesionistas, pero le tenés que pagar. Sí. Yo tengo una amiga, Vale Acevedo, le mando un beso. Zarpada cantante. Y también tiene su banda. Pero son sesionistas. Son amigos sesionistas, pero igual le paga. O sea, ella hace todos los temas y yo, los muchachos, se presentan. Y para mí no es tú. A ver, si es tu banda, sí es tu banda. Pero no está esa comunidad de banda de decir, bueno, nos juntamos en la sala de ensayo. Yo también pasé tu músico. Vos me pasás los acordes, yo toco la guitarra. Y a largo sale. Pero, no sé. No es lo mismo. Sí, es verdad, porque la banda es más como un espíritu, boludo. Claro, igual le estás pagando a alguien. Así como hoy le pagaste vos, después viene otro género. Y también ser sesionista es un tema, ¿no? Porque no tenés identidad propia. Cualquiera te dice. Pero puede ser, ¿no? Porque no tenés una banda. Te pagan para que toques. Claro. Y sos un músico de conservatorio, formado muy bien. Pero que si le sacan la partitura... Sí, se muere. Uy, creí que lo amó el chaval, boludo. Pero, posta, es un tema ser músico de conservatorio, ¿no? Sí, posta que sí. ¿No estudiaste? No, te da una base increíble. No, yo no estudié nada. Absolutamente nada. Soy un ladrón, boludo. ¿Y lo bueno? Intento no decirlo, pero bueno, me cagaste. YouTube. YouTube y internet, Google fuerte. ¿Aprendiste así la guitarra? Aprendí así la viola y, bueno, cantando, le rompí las pelotas a mis viejos hasta que más o menos empezó a salir. ¿Aprendiste el canto? No, no. Solo. Todo solo. Es un ladrón completo, boludo. A ver, vamos a afinar en vivo porque me da paja que lo haga afuera del aire. Agarra la viola. ¿Agarra la viola? Sí, no, vamos a afinar en vivo. Sí, chicos, esto, esto, ya estamos terminando el programa, la espontaneidad de difusión parlante que caracteriza. ¿Afinás de oído? No, me está diciendo, yo te la busco. Ah, es putito. Es putito. Igual, mirá, esperá. Yo toco la guitarra, pero yo no soy músico. Toco la guitarra, pero mirá lo que tengo. Mirá en el medio. Omití YouPorn. Mirá en el medio. Guitar, Tuner. Es genial, boludo. ¿Vos con qué afinás? Ah, tenés el afinador, está bien. ¿Qué viola es? A ver, lo estamos viendo. No sé la marca, pero estás re cheta, boludo. Ahora sí podés usar el micrófono, sin miedo. Te voy a hacer afinar con micrófono. ¿Y qué? ¿Cuál es? Una Lyon. Está muy buena, boludo. Una Lyon Electroacústica. Juega, está buena. Ah, tenés el capo. Sí, sí, tengo con capo. ¿Capo o capotraste? Es abreviado de lo mismo. Yo digo capo, claro. Pero es capotraste, en realidad. Sí, siempre tenía duda dónde iba el acento, capo. O capo, capotraste. Gastón, hay gente que sí que dice capo, capo, capotraste. ¿Qué es el capo? ¿Qué es el capo? Capotraste. Bueno, ahora Gil va a afinar, no, todavía sí. Te voy a decir que GIL va a afinar en vivo. O Gastón, si querés. Gastón, hay confianza. Dejá tranquilo el micrófono ahí. Ahí está afinando. ¿En qué afinás? Vos decílo, yo lo digo al aire. ¿Afinás estándar? Ok, porque es la única que sabemos, ¿no? Me da una bronca cuando quiero bajar un tutorial o algo. Bueno, está afinado un semi-tonomero. Me jodiste la vida, no rompá la bola. Aparte, por ahí te dice, dejamos todas las primeras, o sea, las primeras de abajo para arriba. Las primeras cinco igual, pero la MI, o sea, la cuerda, la sexta, esa sí la afinamos en RE. Dale, forro, para tocarla al aire, ¿viste? Afiname todo estándar en MI, somos todos felices. ¿Metes acordes raros? ¿Cuál es el acorde más raro que metés en alguna canción? ¿Algún disminuido, algún séptima? ¿Metes un séptima? ¿Qué dijiste? ¿Metes? ¿Qué cagada? ¿Séptima yo le digo que le sacás el dedito, no? ¿Qué metés? ¿Un la séptima? ¿El re séptima? Ah, después me vas a mostrar cuál es el re séptima, a ver. Claro, es como un re menor. ¿Hace un re menor? No, no, eso es un re mayor. ¿Re menor y el séptima? Ah, está bien, es fácil. Un do séptima, es fácil. ¿Vos decís un fa, no me mientas? ¿Eso es un fa? ¿Hacés un fa? Claro, y sacá... Ah, no, también me cagaste, no, también. Pensé que por ahí era... Claro, muy bien. ¿Cuál es el acorde más difícil que te cueste un huevo hacerlo? Y dejaste de hacerlo. Este acorde me gusta, pero cuando voy a hacer la transición de nota... No, fui acá. No, por ahora no me pasó. Porque intento buscar acordes fáciles de chapa. De principio. ¿Cuál es el que haces un do pero con cejilla? ¿Hacés cejilla ahí y armás con los otros dedos un do? Esa me cuesta un huevo. Pero hacelo en un sol. Andaste hasta el sol. Es un lindo... Escuchalo. ¿Vas a poner el micrófono? Es un lindo acorde, boludo. Es un lindo acorde, pero me jode la vida después para... No, pero el está lindo de ese. Bueno, ese también está lindo. El rey completo. Al micrófono, ¿ya lo afinaste? Está, está completo. Muy bien. Es un do más adelante. Es un do robado, sí. Sí. Es un re... Un flashado. Pero esos acordes me copan. Esos acordes así subidos. Sí, boludo. Son geniales. Yo les digo, o el mi. Hacé el mi, pero llevála... Viste, el mi mayor, pero llevála en... Yo que sé, el traste nueve. Es re lindo, es re lindo. Es el acorde que se usa para fuera... Para mentira de la ley. Mentira, mirá. Mi corazón nunca dejó tu corazón. O sea, esos acordes. Claro, mirá. No lo sabía, boludo. ¿Conocer a la ley? No. ¿No conocer a la ley? Alta banda, chilena. Mentira, mi vida, lo que sea. No, boludo. Nada, nada. Aquí, el hombre está acercándose. Todo mal. El duelo. Franco se enojó conmigo. Mariano se enojó conmigo. El duelo. No, nada. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor... Me suena. Que lo canta con él y guerra. Mentira, no lo que no se vea. Mentira, hija de puta. Yo también digo eso. Tenés razón. Me suena, boludo, pero no la tengo. Bueno, ¿dónde hiciste este disco? Este disco lo grabé en el Capitán Estudio de Lui Peluso. Que de hecho estuvo. Sí, boludo. Sí, lo conozco. Estamos tocando acá también. Sí, sí. De hecho yo lo reconocí acá por el pido de esto, boludo. O sea, no podemos hablar mal de nadie. Todos se conocen, la concha de la lora. No, yo en mi parte conozco solamente a Lui. Un maestro. Genio, boludo. Aparte también tiene esa onda folk, que me gusta mucho. Claro, pero es un folk flashero, está muy bueno. Sí, me gusta mucho. Ojalá aprendas de él. Y después, ¿qué más? Lo hiciste con él. Lo hice con él y nada, fue un EP simple. La verdad que no lo quise, lo hicimos hace un día. EP, boludo, tenés como siete temas, boludo. Sí, no es un EP. No es un EP, yo le puse EP. Para mí es un EP, boludo. Estás justo en el medio, boludo, de disco, de longplay. Claro. No, yo estaba en eso. Pero... No, pero nada, fue un tema simple. Lo hicimos hace un día de grabación, cinco horas, a fondo. ¿Sólo con tu viola? ¿Cómo? Solo con mi viola. Fuimos alternando. Al principio tuvimos un problema, porque no sabemos cuál viola sonaba mejor. Y estaba la él, la mía. A veces es eso, ¿no? Y después cuando grabaste, decís, ¿cuántas tomas grabás, no? De lo mismo, porque... Viste, boludo, son cinco o seis tomas, decís, la puta madre, pero puede ser. Yo estuve en proceso de grabaciones de banda completa y... Y yo digo, el que se encarga de eso, Louie, en este caso, porque vos vas, grabás, pero el productor, el que se encarga del máster y no... Boludo. Porque dice, no, no importa, vos grabá la de que después yo edito. Claro. En un día grabaste por ahí 20 violas, 80 bajos, tres voces, arreglo de voces, batería ni te cuento. Sí, yo me grabé de negro. No, no, sí, sí, posta que es... Banda completa es una complicada. De hecho, quiero hacer una banda completa o un EP o un CD o una banda completa el año que viene, si Dios quiere. Yo siento que... No tengan banda. No tenga banda. No tenga, es muy difícil. No, no, pero en sentido de grabar un EP en banda, no que tenga banda. No, 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 no. En banda, literalmente. Claro, en banda. Y ahora con esta propuesta que me contaste ahora de usar la Luper y eso, ¿solamente vas a hacer en shows en vivo o ya tenés pensado en futuro que sea así el formato del disco que vas a sacar o ya vas a meter banda? No, me gustaría hacer el formato de disco en banda, pero en base a las canciones armadas en la Lupera. O sea... Pero vas a... A ver, vas a ser diferente porque vas a tener baterita. Sí, obvio. Ya, por sí vas a tener un sonido diferente. Tal cual. Bajo. Pero mi idea principal es armar EP en banda y después por ahí se ha conseguido un deluxe edition con las versiones de Luper o acústicas. Eso es genial, cuando sacan rarezas o sacas un disco acústico completamente. Después sacaste un disco eléctrico, después sacaste un disco donde es toda versión remix. Y robás. Y robás como un campeón, boludo. Pero te debe cansar, ¿no, boludo? Sí, seguro que sí. Y es que es un relaburo. Parece que no, pero es un relaburo. No, es un relaburo, o sea, a él me gustaría componer. Yo toco la guitarra y por ahí hago melodías o algo y le quiero poner letras y no me sale. O sea, es re jodido. ¿Vos podés hacer una canción ahora? Ahora no. Bueno, no. Es que no tengo... ¿No sos inspirado? O si te digo... Los acordes. Sí. Te digo... ¿Sos de acordes felices o de acordes tristes? No, por lo general... Saber no la diferencia. Sí, sí. La mayoría, al principio, mucho acordes tristes, boludo. Después dije, no, me tengo que rescatar. Muy Coldplay. Muy Coldplay, claro. ¿Y las letras iban por ese lado también o no? Las letras iban por ese lado. De hecho, Erika es una canción re triste y fue una de las primeras que me puse. ¿Quién es ella? Erika, en realidad... ¿Es la que te estás poniendo ahora? No, no, no. Ella es mi novia Clarisa. Actual. Con un saludo, claro. Actual. Pero Erika, en realidad, no es una mujer. Sí, justo. Lo que hice yo, te lo juro. Sí, justo. Estábamos... ¿Estás llorando? Está mal, ¿no? Claro. Me hizo Facio. Me hizo Facio. Es una genia. Bueno, le tiramos besos. Erika, en realidad, es una especie de analogía por la conquista de América. Claro. Te lo juro. No, 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 lo dije bien. Ahí estaba en el metalero, fue irónico. Claro. Me salió re irónico. Sí, sí, sí. No fue así. Claro, por la conquista de América. Por la conquista de América. O sea, la canción habla de una mina que conoce a un chabón que viene, como... Que la usa, la caga a palos. ¿Chabón ya existió? Eso es Pocahontas. Eso es Pocahontas. Eso es Pocahontas. Pero bueno, por ahí anda. Bueno, bien. Qué profundo, la verdad. Va a soñar el chiste. Sí, parece... ¿Cómo se te ocurrió, no? Digamos, ¿por qué o qué? Estabas terminando el colegio, porque sos repibito. O sea, te vas a terminar el colegio, estabas viendo... No, si estabas en primer año, estabas viendo verdad, boludo. Estabas viendo historia en la facultad. ¿Algún lado entró? Sí, se me quemó, me quemó la cabeza. Es cierto. Se me cagaste la canción. Todo malo, boludo. Bueno, fecha. ¿Cuándo tenemos algo? ¿O todavía nada? No, todavía nada, nada. ¿Nada, nada? Nada, nada. Todo esto es lo único que tiene programado. Pero lo voy a meter ahora en noviembre. De hecho, este fin de semana largo lo voy a intentar grabar. ¿Qué fin de semana largo? El del 20 de noviembre, boludo. El fin de semana, te la resubí, ¿no? Te acaba de alegrar. ¿Posta, boludo? Sí, el 20 de noviembre. En realidad es el 27 o el 24, pero lo movieron. ¿Estás seguro? Sí. Está chequeadísimo. ¿Aplica para laburo? ¿Vos laburás? Vía nacional, sí. ¿Posta? Sí, sí. ¿Para qué voy a mandar un mensaje de WhatsApp? ¿Arlando? No, 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 no. Viaje de fin de largo. No, voy a consultar con una compañera de laburo a ver si... Para ver. Está chequeado. Che, Marin, ¿cómo andas? Estamos acá al aire y acá mi compañero Gastón. Estamos en vivo, Marin. Me dice que el 20 de noviembre... ¿No? ¿Noviembre? 20 de noviembre. Es feriado, boluda. No laburamos. ¿Me podés chequear eso? Gracias, Marin. Esto es radio, ¿verdad? ¿Vos alegraste? Me alegre en la vida y a todos los que no sabían, yo sé que les alegre. ¿Dónde vamos? ¿Dónde me llevas? No, no, no. Bueno, Nene, muchas gracias por venir. Ahora nos vamos a regalar un par de temas acústicos. Nosotros nos vamos a la tanda escuchando G.I.L. Estás escuchando a fondo Seremos Canción. Gracias por estar, Loco. No, gracias por estar, Marin. Tus redes sociales, Gil Música. Todos juntos. Sin puntos, sin nada. G.I.L. Música. Gracias. No, porque... Uy, boludo, pará, te saqué el aire así. Decielo de vuelta. Bueno, gracias, boludo. No, gracias a vos, Mariano, por invitarme. Tres segundos. Tanda. Ahí va, gracias. Tanda.